Mira, yo nunca me imaginé ¿Quién me iba yo a querer? Como hoy te quiero a ti, solo a ti Fuiste como un ángel que bajó Del cielo a darme su amor Y me eligiste a mí, solo a mí Abrázame, quiero sentir tu cuerpo Entrégame, batiente de tus besos Te amo locamente, bendigo yo mi suerte Si haberte conocido fue lo mejor que ha pasado en mí Te amo locamente, pienso constantemente en ti La soledad me invade y se apodera de mí Este amor Abrázame Abrázame, quiero sentir tu cuerpo Entrégame, batiente de tus besos Te amo locamente, bendigo yo mi suerte Si haberte conocido fue lo mejor que ha pasado en mí Te amo locamente, pienso constantemente en ti La soledad me invade y se apodera de mí Este amor Te amoinde a ti, soy un ánimo enemigo Gracias.